Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que va a jugar el Necaxa de local en su estadio, en el estadio de victoria frente a los tiburones de Veracruz. El Necaxa que se ha adaptado bien a la categoría, no sufre la zona baja de la tabla, la verdad que lo habíamos dicho, que habían traído a Barovero para eso y los ha ayudado un montón. El mejor arqueor argentino y debería ser el titular discutido para la selección, sin embargo, no es así. Tengan en cuenta que el Necaxa viene a ganarle 2-0 a los tigres en el volcán. 3-1 le ganaba de local al Toluca, después empataba a 2 con el Chiapas, 1-1 empataba con el América y empataba sin goles frente al Atlas. Bueno, Veracruz clavó 5 derrotas consecutivas por liga, 3-2 en el puerto como local frente al León, 5-3 por goleada perdida en el Estadio Azul, en el Azteca perdida 1-0 frente al América por Copemex, 1-0 perdida de local frente a las Chivas en el puerto, 3-2 perdida contra el Puebla en el Cuauhtémoc. El último partido a pesar de esto, el último lo ganó 4-1 este mismo año, el 13 de abril de 2006 el Veracruz, pero por Copemex y por el Ascenso MX se enfrentaron en 2013, 3-1 ganaba el Necaxa de visita y 3-2 de local. Recordemos que el Necaxa es un equipo grande, estuvo en la B pero es un equipo grande de México, así que está demostrando ahora que lo es, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir un poco a las alineaciones. El Necaxa va a ir con Palito Baroero, González de Luna, Becles, Jairo González, Iturra, Baez, Edison Puch, el chileno, Isijara, Espíndola y Gallegos. El Veracruz va a ir con Emeritón Hernández, Leobardo López, Rodríguez, Noya, Albini, Paganoni, Chiapas, Andrade, el Keiko Villalba, Luna y el ex Arsenal, Furch. El estadio, como dijimos, victoria de Aguascalientes, así que muy interesante, pero vemos triunfo Necaxa, acá Necaxa ya le ganó a los grandes, ahora va por un colista, así que creemos que va a ir el tercer triunfo consecutivo el equipo de Necaxa, así que vamos a ir entre 1 y 0 a 2-0. Vamos a ir por un 2-0 con goles, en este caso, de Puch. Edison Puch, el chileno, va a anotar para el equipo de Necaxa. No sé si dije las posiciones en la tabla. Necaxa está octavo con 19 unidades. El Veracruz en zona baja ante el penúltimo con 9, en los mismos puntos que el Santos que está ante el último. Así que porcentajes, vamos a ver un poquitito menos. Es 60% para el Necaxa, 30% para empate, 10% para Veracruz que viene de perder todo, y el Necaxa viene de ganar dos seguidos y ante equipo importante. Bueno, nada más, abajo tenés Instagram para Parlay combinadas. Agregate, no te olvides de ayudar por el YouTube, como siempre pedimos, por favor. También podés agregarte al grupo de Facebook, al Facebook personal. Nada más por este encuentro. Gran abrazo de gol para todos.